Hacer accionó Gustavo Bolívar al enterarse del chat de Nicolás Petro y Ed Vásquez en el que fue mencionado. El candidato a la alcaldía de Bogotá indicó que si Nicolás Petro lo implicó con apoyo a la primera línea, tiene que probarlo. En la audiencia llevada a cabo por la Fiscalía General de la Nación, en la que dio su declaración Nicolás Petro, salieron a la luz pública una serie de pruebas, entre los que están chats y audios que forman parte de la evidencia en el caso. Al hijo mayor del presidente se le imputan delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Asimismo, su espareja Ed Vásquez también están siendo investigados por los cargos de lavado de activos y violación de datos personales. En una de las conversaciones reveladas por el ente acusador se menciona al ex senador y ahora candidato a la alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolívar. Esta prueba data del 29 de julio de 2021. En dicha conversación se menciona lo siguiente. Amor, el man de los cines también se bajó de la vaca por el tema de Gustavo Bolívar, dice Nicolás Petro. Él no debe confiar mucho en Bolívar, le responde Ed Vásquez. Nicolás, ya hay full miedo otra vez. Vásquez, por culpa de Bolívar, él nada tenía que hacer dándole vainas a la primera línea. Vásquez, respondiendo al mensaje de él, ya hay full miedo otra vez de Petro. En conclusión, con los únicos que contamos es con esta gente. Y muy probablemente van a aportar a la campaña. Petro, toca ver porque si nos desplomamos nos van a dar. Vásquez, sí, van a dar. El candidato a la alcaldía de Bogotá por el pacto histórico, Gustavo Bolívar, fue interrogado sobre las declaraciones de Nicolás Petro en audiencia. Petro Burgos afirmó que hubo ingresos de dineros irregulares a la campaña presidencial de Gustavo Petro. Me lo están contando ustedes porque yo no lo escuché, dijo Bolívar. Iba saliendo del primer debate de los candidatos oficiales por Bogotá. Al de las preguntas de cuál es su opinión al respecto, reconoció que no ha seguido a la audiencia de hoy y que no iba a opinar de algo de lo que no estaba enterado. Los periodistas le contaron, le pusieron en contexto y respondió, yo no quise estar en ese círculo. Yo soy enemigo del nepotismo y cuando Nicolás se lanzó, yo no quise aprobarlo. Sin embargo, el candidato insistió en que no había dineros ilegales en la campaña, a menos no que le costen. Aunque Bolívar no expresó una posición, se dijo que cualquier información dada a la audiencia debe ser investigada y probada. Hay que probarlo primero. No es lo que diga yo, sino lo que diga la justicia. En audiencia, el nombre de Gustavo Bolívar salió a flote ante la insinuación de que él tenía conocimiento acerca del ingreso de dinero sin reportar. Bolívar fue tajante en lo que no tuvo ninguna relación. No fui tesorero ni manejé recursos, ni estuve cerca de las directivas de la campaña, jamás respondió. Para Bolívar las diferencias que existen entre el Nicolás Petro y las más que se deben a que no quiso apoyar su candidatura en el Atlántico.